La Secretaría de Salud del Estado de México informó que este fin de semana cerró con 877 casos positivos a COVID-19, 332 altas sanitarias y 55 defunciones. En un comunicado detalló que hasta ayer se contabilizaron 310 pacientes que reciben atención hospitalaria y 180 en aislamiento domiciliario, además de 2.154 pruebas que han dado negativo a este padecimiento y otras 1.145 que son analizadas. El titular de la dependencia, Gabriel Ochea Cuevas, exhortó a los mexiquenses a continuar con las medidas de contención y quedarse en casa para evitar la saturación de los servicios médicos en los nosocomios. El funcionario estatal recordó que en caso de presentar tos seca, fiebre superior a 38 grados, así como dificultad para respirar, es necesario marcar al número 800-900-3200 a fin de recibir orientación por parte de personal capacitado. Ochea Cuevas reconoció la labor que realiza el personal de salud en toda la entidad para atender a pacientes con coronavirus y reiteró que los insumos necesarios para realizar su labor de manera segura se reabastecerán de acuerdo a las necesidades de cada unidad hospitalaria.